Hola amiguitos, ¿cómo están el día de hoy? Hola amiguitos, ¿cómo están el día de hoy? Y estoy muy, pero muy emocionada porque hoy estoy muy nerviosa y también estoy muy adorada porque estoy en un nuevo lugar que no es mi casa, ni el pasaje de mi casa Estoy en otro pasaje y en otro lugar, bueno, no en otro lugar Estoy en el mismo lugar que estaba mi casa y dejamos kilómetros Entonces íbamos a visitar a una mamá de mi tata y se llamaba, no me acuerdo No me acuerdo, pero sé que tengo el nombre Bueno, en verdad no me acuerdo, de verdad, de verdad, de verdad no me acuerdo Entonces, esta es la casa Bueno, no creo... Pienso de que mi perrito está ladrando porque me... 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 me extrañaba mucho Allí... entran, entran, entran... Ya está... ahí va... ¡Ah! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué bellositos! ¡Mira, me bellositos! ¡Mira, me bellositos! ¡Ay, me bellositos! ¡Mira, me bellositos! ¡Papá, apá! ¡Ahhh! Acá está saliendo de las luces ¿Te están llamando? Hay el... ¡Mira no escuchaste! ¡Papá! ¡Mira, me bellositos! ¡Mira, me bellas! ¡Qué lindas! Ah, pero no, llamó y dijo ¿Usted sabe de qué era para hacer? Mejor allá, vacía Ahí está mi hielito ¿Dónde habría pajarito? Pal patio Voy a caminar Qué hermoso, mírame Pajarito Miren, qué lindo Qué lindos los sillones ¿Y tú? ¿Saludaste a la nena? Ni me saludé, po Saluda, po Está pegada en el celo ahí grande Hola Sácate la mochila Me voy a sacar la mochila Y voy a mostrarles lo que llevo Esta es mi mochila y me gusta mucho porque es de conozco En verdad me gustan mucho los conejos No la puedo abrir Ahí se abre, se abre, se abre Ahí está Tengo traje un pandita Qué súper mona, miren Ay, se me cayó una cosa Y también una vaquita Son mis dos bebés Son mis dos gemelos Espérame un momentico Tengo una chica ¿Qué? 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 ¿Qué chica? ¿Qué chica? Ahí está, cuatrocientos Ahí está, cuatrocientos Y aquí lo veo, mira, con tu mamás ¿Qué? ¿Qué pasó, Mimi? Voy a buscar a mi perro ¡Ibi! ¡Ibi! No me entiende Tengo aquí Mi Pandita, que se les voy a mostrar El cuerpo ¿Se escuchan como pájaros? ¿Se escuchan? Miren, así es Así es de bonito A mí me gusta mucho jugar con peluches También tengo esta vaquita Que me gusta Me gusta Que mola Bueno Y aquí traigo comidita Que es imaginaria Y una cuchara Taco chino Bueno, pero Ahora sí Voy a ver toda la sala A ver si me gusta Porque vamos a vivir acá Bueno, nos vamos a vivir Vamos Hasta ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, miren! ¡Ay, yo lo acabo! ¡Qué lindo, miren! ¿Sí, qué? ¡Está buena! ¡Está buena! Por eso, por favor ¿Por qué no se quemó? La parte de aquí Se quemó puro ¿Por qué? ¿Por qué no se quemó la parte de aquí? Se la saquen a estiro Seguen el corte el... ¿Dónde se corre? Miren, aquí está la cama de nena. Ya se hizo de noche. Bueno, no, mentira. ¿Qué hay aquí? Hay un juego de mesa. Hay un juego de mesa, miren, miren. Un juego de mesa, miren. Miren, hay unos cositos de esto. Está bien mono. Yo por acá, a ver. Miren, el baño tiene plantas. Miren qué lindo está el baño. Bueno, este es el baño. Me gusta el color. Está bien azul. ¿Y la parte de acá? ¿Para guardar aquí? ¿Va de abajo? Hola. Esperemos aquí la cocina. Miren qué chiquita. No sabía de qué estar en la cocina. Ay, tan linda ella. ¿Dónde está niña? Tan bonita. Dios lo bendiga. Es mi hija. ¿Ah? Ella es mi hija. Sí. Se manchó con algo ahí. La viñeta de la nena. Se manchó con nada. Y quizás, ¿quién fue el pate? El pate larga que metieron. O sea, esa perra, porque una olla no come nada. Ayer le tuve que gocer una vienesa. ¿Y ahí comió? Sí. Se la comió toda, pero la comida de quien la comió. Esta perruna, esta perruna come a la morgueza nomás. Ella es una chancha. No es chancha. No, no, no. Come todo por piedad. Me gustó. Todos los plantos. Me vengo a vivir acá. Bueno, chao. Nos vemos en la noche. Anda haciendo video. Y la tía se echó falta. Ja, ja. Miren que mona. Miren esa muñequita. Esta la voy a botar. Esa es una muñequita. Guau. ¿Qué es eso? Arándanos. Me gustan los arándanos. Me gustan. Mira, aquí hay perdiensos. Buscar las que están duritas. Esa. La durita. Arándanos. Dame uno. Vamos. ¿Quieres buscar las duritas? Mmm, rico. Hay una frutita que es algo así como dulce y cuando tú la mordís, como que se te queda la lengua morada o rosada. Ah, no, no se pegan en los dientes, solo te dejan la lengua así como moradita, rosada. Solo pasa eso, pero después tomas agua y se te sale. Hay un teléfono. Hola, quiero pedir una, no sé, una pizza. Una pizza, sí, una pizza. Sí, una pizza. Por favor, una pizza. Por favor, una pizza. Gracias. A ver, ¿cómo se pone? Por fin lo puso. Espero que no se case. Bueno. Miren, estoy viendo esto bolsito. Rúper lenta. Hay una cama. Me gusta el patio, voy a ver por acá Wow, miren lo lindo que está Hasta tienen una parrilla Mira todas las plantas Todas Están adentro de las plantas Huelen rico Ya vendrá Bueno Nos vemos en la noche Ya saben que los amo Y denle un like a los videos Si no quieren denle un dedito para abajo Y si les gustó este video denle un like Bueno, adiós, ya saben que los quiero mucho Adiós 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 Adiós